Viste que nosotros en mayo habíamos tenido un incremento de un 32% que estuvo repartido en 4 veces, de 8% hasta febrero del 2022. Así que bueno, atento a todo lo que está pasando y eso, se abrieron paritarias y ahora en la segunda quincena de agosto los empleados de comercio van a percibir por única vez 4.000 pesos y otro tramo de un 9% de aumento que es una suma más o menos de 5.000 pesos porque depende de la categoría, los años de antigüedad en el mes de noviembre, que se cobra los primeros días de diciembre, cuando nosotros hablamos de los meses, es el mes vencido, claro. Los primeros días de esa. Exactamente. Así que bueno, es una ayuda, yo sé que por ahí no es lo que una persona soltera por ahí tiene una realidad y un grupo familiar tiene otra, pero bueno, ayuda al aumento de sueldos, nosotros al momento con este incremento llevamos un 32% de aumento salarial. Así que bueno, con la condición que en enero se vuelven a abrir las paritarias con un reajuste, depende cómo va la inflación y eso. Bueno, por lo pronto es un pequeño respiro que también tiene el trabajador con procesos inflacionarios que van siempre para arriba. Sí, sí, es un respiro para el trabajador y bueno, también tenemos que tener en cuenta la situación de muchas empresas, de muchos comercios, más el chico que por ahí no alcanza a pagar. Pero es una ayuda y bueno, estamos continuamente atentos a que desde Buenos Aires y eso nos vaya mandando información y nosotros trasladársela trasladársela a los afiliados. Bien, le van preguntando a ustedes, Sandra, que dicen las bases, que dicen los propios trabajadores, le transmiten a ustedes, necesitamos recomposición constante. Por el otro lado, del otro lado de la mesa, digo, los que defienden a los titulares de comercio también deben decir, bueno, yo puedo dar hasta acá porque tal vez las ventas no son las mejores y demás. Sí, nosotros, o sea, continuamente estamos en contacto con Buenos Aires y eso obviamente que todo se resuelve allá con las cámaras de empresarios, la cámara de comercio, pero sí, informes estamos pasando continuamente de la situación de nuestra zona. Hablamos de otro tema, feriado del próximo lunes, ¿qué es lo que dice la legislación vigente? Bueno, este feriado es trasladable y lo pasan a lunes 16, el martes 17 tenemos que venir a trabajar porque está la confusión de que si se hace fin de semana puente y eso, entonces no, el lunes 16 y el 17 es laborable. Bien, por ende, las personas que trabajen deben cobrar el día, ¿en qué porcentaje? El día que se trabaja un día feriado se liquida como día feriado, día doble. Bien, perfecto. Sandra, y hablamos también de la llegada del Día del Niño, siempre era una tradición ver plagado de bajitos este lugar en esta fecha, dada la pandemia no se puede realizar, pero sí hay algún presente para los hijos de los afiliados. Sí, este año, bueno, atento a todo lo que está pasando, también decidimos con la comisión directiva hacer llegar a cada hijo de afiliado un obsequio. Bien. Algunos están viniendo a retirarlo porque estamos medio escasos de personal, pero, y bueno, y los que no pueden se los vamos a acercar. Bien, perfecto. Pero bueno, entre esta semana y la semana que viene cada uno tendrá su obsequio. Bien, son lindos gestos estos. Y son un mimo, a la gente le gusta y, bueno, ni hablar a los chicos. Sí, a los chicos sí, están siempre esperando.